¡Cocinamos a fuego lento una receta de coliflor con tan solo 3 ingredientes! Estos ingredientes los puedes encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Estar atentos porque después de este vídeo os doy dos fantásticas recetas para que hagáis dos deliciosas cenas. Lo primero que tenemos que hacer es coger nuestra media coliflor y cortar los ramitos al lado del tronco. Quitarle ese tronco de en medio. Cortar cerca del tronco y ya el ramito de coliflor se desprende por sí solo. Los ramitos de coliflor que son muy grandes los vamos a ir cortando. Tiene que ser un tamaño ni muy grande ni muy pequeño. Tamaño quizás, por llamarlo de alguna manera, tamaño de bocado. Ya veréis cómo os va a sorprender esta receta. Con solo 3 ingredientes vamos a hacer una coliflor deliciosa. Ponemos nuestros ramitos de coliflor en el molde que vayamos a utilizar. Que este tiene que ser un tamaño, por supuesto que nos quepa en nuestra olla de cocción lenta. Puede ser rectangular, como el que yo voy a utilizar, porque mi olla es alargada o redonda. Para los que tengáis vuestra olla de cocción lenta redonda. Esta misma receta podéis hacerlo con brócoli. Y también queda muy rica. Yo la he hecho de las dos maneras. Y me gusta tanto de una manera, con coliflor. O con brócoli. Una vez que tengamos puesto nuestra coliflor en el molde. Ahora le vamos a poner por encima nuestra salsa de queso. Que es simple y llanamente una salsa de queso. De esta que utilizamos para dipear. Para mojar los nachos, las patatas fritas. Eso lo venden en cualquier supermercado. Esa salsa que está tan rica y que a todo el mundo gusta. Ponemos bien, por todas partes, como estáis viendo, esa riquísima salsa de queso. Y ahora viene nuestro tercer ingrediente. Que es espolvorear con orégano. Espolvoreamos con bastante orégano. Cuando ya lo tengamos listo, metemos el molde dentro de nuestra olla de cocción lenta. Ya solo queda tapar. Tapamos con la tapadera. Ponemos a temperatura alta. Y tres horas después, este es el riquísimo resultado. Mirad que ricura de coliflor. Está en su punto. Ni muy blandita, ni entera. Me encanta como queda la coliflor en nuestra olla de cocción lenta. Lo aconsejo que la hagáis a todo el mundo. No os vayáis, que aquí os dejo otra receta para una cena saludable. Cocinamos a fuego lento tomate relleno de mozarella y huevo. Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. Lo primero que tenemos que hacer es quitarle la tapa de arriba al tomate. Con un cuchillo pasamos por todo el filo, como estáis viendo ahora. Y con una cuchara vaciamos muy bien nuestro tomate. Ahora vais a ver como se queda todo vacío. Le quitamos todo la semilla. La parte de adentro no la tiréis. Podéis utilizarlo para hacer un sofrito o simplemente para una ensalada. Ponemos los tomates vacíos boca abajo encima de un papel de cocina. Cortamos la mozarella en trozos. Salpimentamos nuestros tomates. Y luego los rellenamos con los trozos de mozarella. Encima de la mozarella le vamos a poner los huevos. En cada uno de los tomates un huevo. Le ponemos un poquito de sal. Y espolvoreamos con nuestro orégano. Forramos con papel de horno en nuestra olla Crosport. Así lo que vamos a hacer es que se ensucie mucho menos. Ponemos nuestros tomates rellenos en la olla. Tapamos, ponemos a temperatura alta y 4 horas después, este es el resultado. Unos tomates rellenos ideales para cualquier cena sin nada de grasa. Una receta súper saludable. Aquí tenéis los ingredientes para hacer esta saludable receta de tomates rellenos de queso y huevo. Esperad, no os vayáis, que aquí os dejo otra riquísima receta para hacer en cualquier cena. Ahora, cocinamos a fuego lento merluza con patatas y tomate seco. Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. Lo primero que vamos a hacer es forrar nuestra olla con papel de horno. Con esto lo que vamos a conseguir es que ensuciemos menos nuestra olla. Las patatas vamos a pelarlas, lavarlas y cortarlas en rodajas, como estáis viendo ahora mismo en el vídeo. Los tomates secos en aceite vamos a hacer lo mismo, vamos a trocearlos, pero en trozos ni muy grandes ni muy pequeños. Las rodajas de patatas vamos a ponerlas en todo el fondo de nuestra olla. Le ponemos un poquito de sal y encima colocamos los trozos de tomate seco y el aceite que haya salido de cuando lo estemos cortando. Tapamos nuestra olla, ponemos a temperatura alta y tres horas después, este es el resultado. Esperamos, no hemos terminado. Salpimentamos nuestros lomos de merluza. Y ahora lo colocaremos encima de nuestras rodajas de patatas y nuestros tomates secos. Exprimimos el zumo del limón por encima para darle un poco más de sabor. Tapamos de nuevo y otra vez a temperatura alta. Después de una hora, este es el resultado. Una receta súper sencilla de hacer, pero a la vez con un sabor diferente y muy delicioso. Esta misma receta podéis hacerla con un pescado diferente. Salmón, bacalao, lumina... Aquí tenéis los ingredientes para hacer esta deliciosa receta de merluza con patatas y tomates secos. Y aquí tenéis los ingredientes para hacer esa receta de coliflor con tres ingredientes. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.